El pasamanos es una de las instalaciones de tramo horizontal que debemos de salvar muchas veces en las cavidades. Para poder pasar un pasamanos debemos de estar siempre anclados con nuestros dos cabos de anclajes, los mosquetones mirando hacia arriba para comprobar que los gatillos estén cerrados. Para pasar de un tramo a otro deberemos ir pasando primero un cabo y después el otro. Pasamos primero el cabo largo que lo tenemos sin tensión al tramo de cuerda que va después. Después nos haremos un poco de impulso y pasaremos el cabo corto hacia el otro tramo y bajaremos utilizando el pasamanos, colgándonos de él. Cuando lleguemos a otro fraccionamiento pasaremos el cabo largo y después nos impulsaremos y pasaremos el corto y continuaremos bajando. Así sucesivamente. Un instante. Un instante. Gracias por ver el video.